Todas las mañanas los guatebaltecos salimos de nuestras viviendas teniendo en mente regresar, pero debido a los altos índices de violencia, algunos no corren con la misma suerte. A primeras horas del día fue asesinado el presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Quetzal. A pocas cuadras de su vivienda era esperado por cuatro sujetos fuertemente armados que le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. Arnoldo de León López, de 53 años, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Quetzal, salió de su vivienda a eso de las ocho y media de esta mañana sin imaginar que dos cuadras adelante lo esperaban cuatro sujetos fuertemente armados que le dispararon con armas de grueso calibre hasta causarle la muerte. La víctima perdió el control de su vehículo impactando a otro automotor que se encontraba estacionado y falleció minutos después. El escenario de este hecho armado fue la 25 calle y sexta avenida de la zona 10 de Unisco. Él fue impactado por varios proyectiles de arma de fuego, de varios calibres. Cuando se le intentó dar los primeros auxilios, pues ya fue imposible. Los proyectiles ingresaron en distintas partes vitales del cuerpo, tales como el cráneo, el tórax, donde se encuentra ubicado nuestro corazón. Según testigos, los supuestos sicarios se conducían a bordo de un vehículo tipo sedán. Después de los peritajes del Ministerio Público, se contaron más de 40 impactos en el automotor y cerca de 10 en el cuerpo del fallecido. Familiares que llegaron a la escena del crimen manifestaron que los autobuses de Ciudad Quetzal Gracias. 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 Gracias.